¿Podrán resolver estos 20 desafíos de sopa de letras? ¡Comenzamos! Encuentro la palabra LEÓN ¡Buen trabajo! Encuentro la palabra PERRO ¿Lo lograste? Nivel 3. Encuentro la palabra COALA Encuentro la palabra OSO ¡Bien hecho! Nivel 5. Encuentro ARDILLA Nivel 6. Encuentro la palabra BÚO ¡Correcto! Hacemos una pausa para invitarte a que te suscribas ¡Regresamos! Encuentro la palabra MONO Encuentro la palabra MONO Encuentro LEMUR Encuentro la palabra TEJÓN Encuentro la palabra RANA ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Nivel 11 Nivel 12. Encuentro la palabra CEBRA Nivel 12. Encuentro la palabra CEBRA Nivel 13. Encuentro el animal Nivel 13. Encuentro el animal Encuentro el animal Encuentro el animal Encuentro el animal Encuentro un animal Encuentro el animal Encuentro la palabra LORO ¡Bien trabajo! Nivel 18. Encuentro la palabra tigre. Nivel 19. ¿Podrás encontrar la palabra gato? ¿Lo lograste? Nivel 20. Encuentro la palabra pez. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas y le des like. Nos vemos en la próxima.